Música Lo bueno es que los colaps van a salir muy lolas flores luego eh Música Quisió un punto elegante pero luego tiene su criterio Música 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 Tú nos avistes, ahora nos dices, oye, ahora vamos a los físicos, cuando vea que todo el... No, aquí nos da a las dos de la mañana, con tu tiempo, lo veo.